El Cop buscará mañana en Lleida su segunda victoria consecutiva, meterse en puestos de play-off de ascenso a la Liga ACB. Rival exigente para los sobrensanos, pero sobre todo en un partido condicionado por la ausencia del base Pedro Rivero. El jugador segoviano sufrió un accidente de tráfico que lo dejará fuera de las pistas, al menos dos partidos. Sin Rivero el Cop pierde a su jugador más en forma. Como ocurriera en la visita a Barcelona, el equipo pierde muchos enteros sin su presencia. De nuevo serán Capelán y Zamora, los que deban completar a Juan Ballesta en una posición clave. Enfrente, un rival al que el Cop se enfrentó la temporada pasada en las semifinales del play-off de ascenso. Un equipo exigente con jugadores del caché de José Simeón, Jorge García o Alfonsal Zamora. Y que tienen el dominicano Emmanuel Andújar, a su jugador más importante. La cita es a las 9 de la noche en un Barres Nord, que siempre cuenta con un buen ambiente en las gradas. Tres jornadas quedan ya para bajar el telón de la primera vuelta en la tercera división. Y el Barbadás sigue empeñado en pelear el liderato. Y sobre todo, una de las cuatro plazas que dan opción a disputar la promoción de ascenso a segunda B. Este domingo tocará repetir en Oscar Rís y ante un rival directo, el Choco. Para ese partido, el técnico azulón Peruso no podrá contar con uno de sus jugadores indiscutibles. El central VIAIT se lesionó en el partido ante el Bouzas y es baja segura, al menos para el próximo partido, sufre una fractura nasal.